Deja de llorar chiquita, deja de llorar mi amor, aunque partiremos en esa Música Déjame llorar, chiquilla, déjame llorar, mi amor Que aunque partiré muy lejos No, 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 no Venga llorar, chiquilla, déjame llorar, mi amor Que aunque partiré muy lejos Déjame llorar, chiquilla, déjame llorar Déjame llorar, mi amor Que aunque partiré muy lejos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no